¿Sabías tú que existe una tortuga que respira por el culo? ¿Qué harías tú si tuvieras estas habilidades? ¡Vamos a descubrirlo! Saludos, buen día, ¿cómo están los muchachos? ¿Todo bien? El día de hoy estamos con... Erickson Kendrick Dianipon Natal y Malista Shaglin Juan Carlos Willy Alfredo Tyler Manuel ¿Cómo aquí? Con Luis Manuel Con Dios Mi nombre es Ramona Ramona Ok, una pregunta rápida, ¿sabían ustedes que existe una tortuga que respira por el culo? Claro ¿Sí? No 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 Yo no lo sabía Sí, la tortuga de la madre ¡Ey, toma! Yo lo sabía, ¿no? Yo lo sabía Yo no lo sabía Ustedes no tienen otra cosa que hacer ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuál es, cuál es? La tortuga ninja Es una tortuga australiana, se llama la tortuga pun y está en peligro de extinción ¡Espújame el culo de extinción! ¿De extinción? ¿Qué haría usted si tuviera esa habilidad? ¿Qué haría usted si tuviera esa habilidad? ¿Por qué todo el mundo respira por el culo? ¡Yo quiero bajar el pego! Oye, de respirar por el culo tendría más Durmiera mejor porque a veces me tapo por la nariz Bueno Es un problema ese ¿Qué haría tu viejo zona? ¡Cagá, eh! ¡Ay! Entonces, ¿y tú cagaras por la nariz? No Entonces, respiro por la boca Respiro por el culo ¿Normal? Claro ¡Jajaja! 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 ¡Nada! ¡Jajaja! 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 ¿De qué? ¿De la tortuga? ¿De respirar por ahí? ¿De respirar por ahí? No, imagínate, esa tortuga no puede beber agua porque si se mete al agua se ahogó No, es al contrario Es al contrario, debajo del agua que ella respira Esta habilidad le ayuda a ella a durar hasta tres días debajo del agua Debajo del agua, respirando por ahí Si no, ella toma aire y baja Y baja No, porque a cada quien Dios le da sus ideales La tortuga caga por el culo y nosotros también ¡Jajaja! ¡Jajaja! En México, bueno, yo no sé Un mensaje para la gente, por los animales que están en peligro de extinción No agarrar, dejarlo que sobreviva Sí Están en peligro de extinción, pero si la agarra y la daña no se produce Un mensaje, sí Que yo no puedo darles Yo no sé de eso Sobre eso Bueno que no Es al padre de descuidarlos Para que no se termine Bueno que sepan cuidarlos y que no los dejen ¿Verdad? Los animales se cuidan Y que no se desaparezcan de la faz de la tierra Bueno, los animales que están en peligro de extinción hay que cuidarlos Ahora me van a gustar eso porque yo no sé Yo no escucho Sí Me es que se van a ayudar Y las personas que no lo pongan en extinción porque nosotros somos ¿Cómo te digo? ¡Será vivo! ¡Será vivo! Nosotros somos ignorantes y vivimos en un país muy Nada de lo común, fuera de lo actual Quedan pocas tortugas de esas En Australia Busca un doctor para que hagan algo Ya pues es mejor que la tortuga ninja No, los animales hay que protegerlos Pero más a esa que tiene Respira con esa habilidad que es por abajo del agua Y por la parte de atrás Esa en específico esa tortuga Hay que ver por donde que anda ¿De qué país es? Australia De Australia Eso es el final para yo ver Y que es lo que mi gente Estamos activos Si te gustó el video dale me gusta Si no te gustó dale no me gusta No importa pero reacciona Ya ustedes saben estamos activos Habrá mucho contenido como este y mucho mejor No se lo pierdan Suscríbanse Y hasta luego No se lo pierdan Y quizás Después